Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Hermes Ramírez punto com, Hermes Ramírez punto com, sin más preámbulo vamos con los signos correspondientes al elemento tierra, Tauro, Virgo y el signo de Capricornio, vamos contigo Tauro, 64 Tauro el color violeta, 64 el color violeta, está diciendo 7 de espadas, 9 de bastos, el caballo de espadas, 3 de espadas, usted descubre una situación que le duele en el alma, que le duele en el corazón, te vas a preocupar por la salud de un familiar tuyo que está pasando por una crisis existencial, veo que vas a querer arreglar unos documentos de propiedad, veo que tienes pensado hacer como hacer unas compras, pero no te exaltes tanto, tómate las cosas con calma, no te apresures, no te adelantes, pero tampoco te atrases, toma las cosas con mucha paciencia, en la parte de la salud cierta dolencia en los huesos, en la parte económica estás pensando muy bien, qué vas a hacer con tu parte económica para no cometer un error y quedar en el vacío a nivel financiero, en la parte laboral vas a cumplir una promesa porque se te dio la oportunidad de que te llamaran de una empresa, de un negocio y estás esperando el momento preciso para comenzar a trabajar como Dios manda, en la parte del amor recibes la ayuda por parte de una persona espiritualista para salvar, para mejorar, para cambiar, para transformar tu relación con palabras sabias, recibes el apoyo de una persona muy cálida que a nivel espiritual te ayuda a encontrar tu destino con la persona que amas, solteros, quieres comenzar estudios, pues tienes que saber que estamos en un momento difícil, este es un fin de semana, bastante enérgico porque pueda que quieras hacer cosas nuevas, quieras reinventarte, hacer cursos, hacer talleres online, prepararte, hacer ejercicio, comer sano, reunirte con la familia, preparar una jornada de diversión, 64 el color violeta, vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Virgo, vamos contigo Virgo, para ti 45 Virgo, 45 el color amarillo, tiene la carta del ermitaño, caballo de vasco, 5 de espadas, la carta del mundo, tú quieres hacer un cambio de vida total, quieres mejorar, quieres hacer cosas productivas, quieres dedicarte a ti, quiere de tu, amate tu, valórate tu, si tú no te dedicas el amor que tú te mereces, nadie te lo va a dedicar a ti, vemos que el arcano del ermitaño, con el caballo de vasco, tú tienes pensado buscar unos documentos, unos papeles, buscar escudriñar en las cosas viejas que tienes guardadas, en algunos lugares que tienes cosas guardadas, vas a rescatar algo que tú nunca imaginaste que podías tenerlo ahí, de repente un anillo, se te extravió un anillo, consigues un anillo, consigues una prenda para ti que es muy importante, en la parte de la salud, veo aquí como un cierto malestar en la rodilla, un cierto dolor en la rodilla, cuidado aquí con mal movimiento de las piernas, en la parte económica, tu parte espiritual te va a ayudar a ti a abrir caminos para que logres la estabilidad económica que tú necesitas, este va a ser un fin de semana muy movido porque pueda que reúnas las condiciones como para inventar negocios, para hacer sociedad, para hacer trabajos online, para hacer trabajo con tu computadora, en la parte del trabajo, vas a tener dinero, se ve bien estar económico, tú ejerces un cargo de poder, tú ejerces un cargo de mando, un cargo de dirección, en la parte económica vemos oro, usted va a buscar la mejor manera de reunir un grupo de personas, para qué, para montar un negocio, para tener una estabilidad financiera, pero veo que esto tiene mucho que ver con el amor, porque tu pareja va a cuidar sus intereses, va a cuidar tus intereses, pero también tus intereses son los de ella o de él, veo que vas a querer como hacer ejercicio mutuamente, hacer una comida mutuamente, dedicarse mutuamente a ustedes, comprenderse, amarse y quererse mutuamente, solteros, tenga mucho cuidado aquí usted, tenga mucho cuidado usted aquí con un comentario, alguien que le haga improperios, alguien que le falte el respeto, o alguien que quiera abusar de su condición de poder, 45, Virgo, el color amarillo, trata de no delegarle responsabilidades a personas que no conoces, mucho, pero mucho cuidado Virgo, 45, este fin de semana va a ser un fin de semana muy activo, Capricornio, para ti Capricornio, 47 el color rojo, 47 el color rojo, vas, soñaste con una persona que está fallecida, soñaste con una persona que recuerdas mucho, una persona que te dio enseñanza, que te dio motivación, que te dio amor, que te dio cariño, que te dio afecto, soñarás con una persona que fue muy importante para ti, veo que vas a dedicarte a orar, a pedir con el alma, a pedir con el corazón, sobre el eterno descanso de una persona que para ti fue muy especial, vas a envolverte, relacionarte con personas en el ámbito religioso, vas a hacer una misa, te vas a involucrar en una misa, te vas a consultar con una herramienta de consulta, bien sea que te van a leer la mano, bien sea que te van a leer un oráculo, te van a leer un tabaco, te van a leer una vela, te van a leer algún oráculo religioso, algún oráculo de tipo espiritual, o pueda que te hagan una sesión de coaching, vemos que en la parte de la salud, tenga mucho cuidado aquí usted con los dolores en los tobillos, una mala pisada, un mal movimiento, una dislocación aquí que es la parte de los tobillos, en la parte económica, usted va a pedir un préstamo, alguien te lo va a entregar, pero lo va a entregar con ciertas condiciones, las condiciones aplican aquí en este préstamo económico, en la parte laboral, usted siente que tiene mucho que dar, siente que tienes que dar demasiado, quiere como tratar de ver que puedes hacer este fin de semana, reinventarte, pintar la casa, arreglar los muebles, hacer como botar cosas que no te sirven, hacer como un recondicionamiento en tu casa, porque vas a montar tu propia oficina en tu casa, en la parte del amor, copas, tú y tu pareja quieren tomarse un día de descanso, en la cama, sentado viendo películas, preparando palomitas de maíz, preparando algún tipo de comida, de bebida, y juntos disfrutar de un momento maravilloso en la intimidad, así que Capricornio 47 para ti, el color rojo, soltero, cuidado aquí con lo que usted firme, cuidado aquí con su sentencia, que usted ponga a firmar algo que no le convenga, que sea problemático y que sea bastante difícil para usted, este va a ser un fin de semana especial porque pueda, que te llegue como la sensibilidad, te llegue la parte emotiva, te pongas hipersensible, muy emotivo, sientas como que vas a estar llorando por alguien, sientes las ganas y la necesidad de estar con alguien, señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica, mi número de teléfono es 1-786-961-5286, mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H, entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos, tengo también para ti, para ti mi canal de YouTube, recordándote que en la próxima parte, vamos con los signos correspondientes al elemento aire, Géminis, Libra y el signo de Acuario, prepárense señoras y señores. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Gracias.